Si me dices que es un rimón, pues aún así, más o menos te creo. Pero bueno, lo que dijo en Zona Mixta, hoy subiré un TikTok acerca de ello, que dice que en la habitación escuchó a Ciri y Mena como interpretando la batalla y como que tiró una rima de la linda y tal, y es como en plan, a ver, bro, tirarte de que robas, eres alcohólico, hueles mal y tienes mal aliento, es como el ABC de cosas que se le pueden tirar a Mister. Bienvenidos amantes del freestyle, una vez más, aquí en mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva votación, en este caso, más FMS España, jornada número 4 en Salamanca. Mister Ego Menac, Menac Mister Ego, entro vídeo. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vámonos! ¡A ver qué nos tiene preparado ese Berche, del que tanto habla de ese Berche! ¡Ris y Bilzi! ¡Se lo dan más en tres! Y sin Mautaron, que me na... Agarro el micro, escupo estilo, loco, yo estoy tranquilo. Te quiero mandar a Mozambique y el Sabique partido. Yo estoy en Mozambique, my prim, porque lo guardo en el calzón y luego en el calcetín. O sea, que hablas de Mozambique, yo deja que la Mozambique... ¿Entiendes? No sé si lo he... Estoy babado ya. ¿Tienes espera, desespera, porque cada vez que viene vas pa' afuera Tienes cuerpo de espera y eres más aburrido que una revista en una sala de espera ¿Qué me estás contando, manega? My bro, si cada vez que vengo sabes que soy el mejor El puto panorama es como un ordenador Yo las letras del teclado y tú el uso del ratón Linda, medio ¡Ey, nega! Mira mi alfombra como... Te quejas de Handel y haces la misma mierda como mía paliza Pero, chat, yo es que no soy freestyler de élite ni raperu Entonces me lo puedo permitir, ¿entiendes? Es como follarme a... Un ratón ¡Ey, nega! Mira mi alfombra como vuela No me haces sombra Limpiar no es guardar la mierda bajo la alfombra Así que cállate, my bro Porque sabes que yo vengo y te doy la invitación Te voy a invitar a tu muerte Porque pruebo el ron y un monstruo viene a verme ¡No sé si lo ves! ¡Así que espérate, cerdo! Última ¡Yo soy el sargento! ¡Tú ponte recto! A mí me llaman pelotón o me llaman pelotones Tengo dos en el cuerpo ¡Yeeeh! ¡Lo mismo que yo, mis socios! ¡Ajá! ¿Te llaman pelotón o pelotuno? No es lo mismo, eh No es lo mismo, eh A ver, diréis lo que queráis Vosotros podéis decir sí, yo también los tengo Franco no podéis decir lo mismo ¡Con diosvencia, ok! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo es? ¡Se lo damos en 3! Eres una pelota, chicas, puta Escucha, joder Es la velada de boxeo aquí No pasa nada porque soy el MC Nadie compite Y menos con mi free No voy a la velada Te comes la tarta y no entras en el ring ¡En 7! Soy una puta máquina Eres un snorlax Y yo un tiranitar ¿Me entiendes? Yo soy una máquina Yo soy el que lastima Y tú eres el que da lástima ¡Yeah! Nada de medio Yo, esto no es mi fama Contigo, primo, queo Que no hay drama No Vengo a romper las reglas del panorama Y tú también has venido Para romper tu cama ¡Gordo! ¡Ya estamos! ¡Yo tengo un fenómetro, cabrón! ¡Has visto, es un problema! Eres el más gordo de la escena Lo único que te pinchas con la aguja Es tu cena ¡Oh, no! Yo, y yo tengo un castillo ¡Mena, que es bowser! ¡Se come los ladrillos! Por favor, contad Todas las gordo bars que tira Por favor Si llega a 20 Regaléis 100 sub ¡Oh, yeah! Pero no pasa nada Yo y Marta del Castillo Descansa abajo del mar ¡Uy, ma! Estilo a él, no a ella No pasa nada a él Estilo que atropella ¿Entiendes? Me corro en tu cara Tú tienes madera Yo soy Madara ¡Venga! ¡Yo, yo, yo! ¡Venga, siga activa! ¡Vamos! Represento lo adoro, lo duro Lo duro Yo ¡Yo, yo, yo, yo! Yo, yo, yo no es central es sólo se come al equipo entero otra tengo la fluidez gasta en dólar para comer le tiene que doler otra vez no soy blanco así te gusta el bomba yo te gusta la tumba de franco que voy a sobornar es decir nos dio la sensación de que dio como mal la entrada 3 2 1 tiempo en 3 2 1 a que si chat a ti te gusta el bomba yo te gusta la tumba de franco que voy a sobornar a tu próximo dietista personal porque yo no le pongo freno me como los rivales que me parecen buenos has visto yo soy el presidente te gustan las uñas a mí ponerte a 20 y entra por la puerta como el corazón de ese jugador con la carrera muerta una lana yo soy lana del rey y aquí no veo más drama un primer primo ya lo dijo el asesino por todo lo que transmito este ya se asume de martes a martes tú eres un prefúber aquí en la sms eres más feo que te bautizaron por sms vamos está hombre grande mi yo ya saben muchachos si quieren un comedor de comida profesional si quieren ver a alguien comer y bien si gana yo burger chale muchísimas gracias por ese pedazo de raid espero que vaya todo bien fuerte abrazo desde venidora valencia lo duro por la pura síganlo muchachos síganlo eh que no me entere yo no me entere yo de momento el harmo de míster bueno nos quedamos en tres dos uno let's go estoy haciendo el pase de la base si quieres clases particular te enseño como se hace estoy haciendo pero sabes cabrón que tú solo usas medios como unicación de comunicación Tú solo eres un bastón con el cuerpo de Rek y la cara de Gastón. ¡Ah! No me estás soltando, cabrón. No me mires tanto, te cambio la cara de color. ¡Cómo es! Madre mía, es un cortacésped. Ya matar al anfitrión, soy el hardcore, el huésped. ¡Yes! A ti te tima un timón. A mí me llaman Pumbo porque tengo el pluma, cabrón. ¡Ah! Eres un excel en las casillas. Esta casilla brilla. ¿Qué quieres ver? Mirarme a la cara y ponerte diferente. Soy el coco, saca muelas, vengo a sacarte los dientes. ¡Oh! Chaval, cuando yo rapeo no pueden la señal. Ah, pone Hiedra. Te has equivocado a hacer el olor a esa mierda. ¿Cómo es? Última. Te van a avisar como el puto LinkedIn. Ya lo que estoy gordo, cabrón, me llaman Sos porque rato y me inflo como el arroz. ¡Hiedra! ¡Oh! Muy arroz de mena, creo, ¿eh? Muy, muy buen... ...arroz de mena. ¡Levántate y aplaude! ¡Dame un poquito de calor porque si no nos seguimos nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Más, más, más! ¡Versen, let's go! ¡Ok, let's go! ¡Cómo va! ¡Más en el cielo! ¡Más en el cielo! A ver qué temática sale. ¡Tres, dos, uno, let's go! ¡Uh! ¡Maralto! Tengo la boca seca, cerdo. Si cada vez que vengo yo te las encesto. Metí la mano y había un conejo dentro. Lo tuyo es magia, lo mío es estrategia, otro concepto. ¡Oh, shit! Nunca vas a poder encenderlo nunca. Sí, magia, magia, magia. ¿Sabes por qué el puto rap no cambia? Porque la magia de Mr. Ego es hacernos gracia. Vale. ¡Oh, no! Si no, ¿qué ibas a hacer? Sacar un conejo, una paloma, tal vez. No le deis nada al Mr. Ego, es mala persona. Saca una carta a un mago y se la roba. ¡Vaya puta mierda de rapper que tengo enfrente! ¡No soy la magia! ¡Es evidente! ¿Sí? Soy la magia de un autobús, gente. Porque rapeo y teletransporto a la gente. ¡Claro! Teletransportas a la gente porque se come una y desaparecen 20. ¡No! ¡Atente! ¡No le llevan al parlamento porque devora hasta el presidente! ¡Oh! ¡Ey, qué cabrón! Lo cojonudo no es que Mr. Ego tire de gordo en un patrón. Es que en un patrón usa doble punch para tirar de gordo. ¡Lamento porque devora hasta el presidente! ¡Oh! ¡Ey, qué cabrón! Nadie que expite contra mí ni contra mi transmisión. ¡Hacerle una llamada a Hermión! ¡Que yo no tendré magia pero soy el dueño del ron! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Me he hecho la bandiga! Nadie compite. Me ha dicho 25 veces de manera distinta la del ron. O sea, ¡buah! Me ha tirado muchísimas veces. ¿Has visto? Yo mantengo alternativa. Tú eres un cabrón. Yo soy un gran campeón. Y tú no entras en ese gran comedor. ¡Última! ¡Has entendido! ¡No, tete! ¡Ey! O sea, también es de gordo, ¿eh? ¡Este machete! ¡Yo! ¡Ya has visto de la mierda secas! ¡Tú en la gran puerta! ¡Por qué no entras! ¡Eto en mi... ¡A otra más! Pero, prácticamente, la totalidad de la batalla es gordo por dos. Porque se tira doble punchline de gordo. Ya van 13, ¿no? ¿Quieres a la banca más o no? ¿Y cuánto es toda la batalla aún, bro? ¡Yo! ¡Yo! Unas 30 veces le tira de gordo. ¡Yo! 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 La pregunta es, ¿cuántos patrones hay en FMS por cada batalla ahora mismo? Para ver qué porcentaje de rimas y de barras usa y emplea para tirar de gordo. Estaría muy bien ver ese porcentaje. ¿Hay 48? No puede ser. 47, por ahí andré. ¿Me he equivocado? ¡No! ¡Se lo damos, Chendría! ¡Yo! Veo el futuro, vaya carcasa, es un carcalé, saco de casa. He visto el futuro en la plaza. No sé qué he visto, simplemente que no adelgazas. Otra más. Ey, yo, primo, ¿has visto cómo yo mantengo estilo? En el futuro soy los amigos del chonki de Soho, el primo. Lo digo porque he perdido 15 kilos. Otra más. Cepillada del pibar. Yo, ¿has visto cómo suelto alternativa? Saben que en verdad es peterreta. Tú vas de Ragnar, pero mueres como el profeta. Ey, yo, ¿has visto Neno? Está compleja. ¿Has visto disparar entre ceja y ceja? Yo, entre esa compleja, te voy a hacer una expansión donde se dividen las cejas. Cambio. La puta madre que malísimo es el míster. Conmigo si entran y compiten. Hablamos de tu futuro y el mío simple. Yo a la Inter, tú al Sprinter. No me vas a contar mi pana si cuando viene el puto MNH le gana. Hablamos del futuro con su cuerpo y su cara. Es el himnosapo que salía en futuro. ¡Ooooh! ¿Qué me estás contando, chaval? Si cada vez que vengo sabes que te voy a matar. ¿Quieres ver el futuro? Vas a seguir oliendo mal. No me hace falta un adivino ni una bola de cristal. ¡Nada! A tomar por el culo. Última. Los cuernos al aire. No me gana nadie. Han perdido 15 kilos ¿en serio? No hables del futuro que no está tan lejos. ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Alelejue, le hace proponer los 13 meses! ¡Chao! ¿Dónde están los treis, familia? ¿Dónde están los paypales? Benefician el chal. Suscríbanse con premios gratis. ¡Vamos a robar tus 3000! ¡Vamos a robar tus 3000! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbanse, putos! Objeto, Random Mob. ¡Va, mena! ¡Uno, tiempo! ¡Yes! Este te acribilla, a ti tú no te gustan los rodillos, sino el rodilla. ¡¿Cómo?! Pues esta noche tengo dos huecos pa' tu bocata de tortilla. ¡Yes! Quita, gordo, de mierda. ¿Cómo? ¿Has visto en verdad troco este paquete? ¿Has visto ponte un taburete? Necesito un gato hidráulico para levantar ese ojete. ¡Ahhh! ¡Otra vez, gordo, que me estás contando, así es! Todos son rimas fáciles. Me gustan las rodillas y me gustan los sándwiches. El objeto es el micro y yo el nuevo Punisher. ¡Oh, yeah! ¿Qué me estás contando, cabrón? Si cada vez que vengo sabes que yo soy el mejor. Quiere ponerse flaco para poder follar con niñas. Pues menos pollo y más piña. ¡No, no! Menos pollo y más piña. Hoy ha comido cordero que el dietista le riña. Yo soy el Mr. Ego. O el Juan. O el Superman Moreno. Capta Bobby Lassley y Par Gordaco. El Mr. Ego tiene y comete este asesinato. ¿Me entiendes? Yo cojo y corrompo. ¿Para qué voy a clavarle a la caja con semejante bombo? ¡Oh! Con semejante bombo. Otra vez tengo loco, pero cada vez que vengo sabes fijo que le toco. Es la persa lo que toco. En mi barrio salen del armario para montarlo con focos. Madre mía, ¿y qué me cuentan, bro? Si cada vez que yo vengo sabes que soy el mejor. El panorama es Twitter en esta competición. Así que le presto las gasas que le puede la presión. Yo hago que se desespere. A mí visto a Spider-Man, Doctor Strange muere. A chuparla. Yo vayas de Mary Jane. Que esta noche acabas muerta como la tía May. Mayday. Por la cara. ¡Joputa! ¡Última! ¡Joputa tú! ¡Joputa! ¡Joputa tú! El próximo campeón de Red Bull. Esto es un aro. Pues lo he sacado al momento para que veas que no las preparo. ¡Joputa tú! Por la cara. Spoiler delante de mil personas, ¿sabes? Minuto libre. Vamos con Mister. ¡Ul con esta base, papá! ¡Ul con esta base! Lo suelto crudo. Tranquilamente lo hago despacio y arruino tu futuro. Nadie convite contra mi hijo de puta porque te lo suelto bien crudo. He perdido 20 kilos y me suda todo el culo. Prefiero ponerme un balón que parecer uno. ¡Ul con el medio! Otro malo. No pasa nada, chaval. Es eso de humildad. Vuelve Vister Eco para demostrarle hijo de puta cómo se demuestra la habilidad. Desde que María no perdió la virginidad y dio a luz. No había visto nada igual. Se ha visto a los nenos. Vuelve otra vez Mister Eco. Tú te has preparado los rimas en el hotel con el Niño Gamba de los Juevos. Niño Gamba. He escuchado hablar de Mister Eco. Y eso no se llama práctica. Se llama miedo. ¡Ay! Miedo en el medio. ¡Eh! ¡Bush! ¡Bush! La vez que viene saben que en verdad es uno de los chicas con... ¡Bush! Te voy a dar la del puto atún. Rezo un padrenuestro por la gorda que te haya dado a luz. ¡Sí! ¡Hijo de puta! El combate, Mister Eco es el debate. Yo no tengo una ficha, pero vaya de dicha, deja que mate. Vaya como viene en este combate. Venir de Jack Sparrow es invocar a Amber. ¡Última! Y ¡Bush! ¡Bush! ¡Golpes secos y golpes! ¡Bush! Cada vez que viene Mister Eco porque viene el actitud. ¡Bush! ¡Ah! Te voy a matar al Tuntún. Que le digan a Thor que hay un hijo de puta más que tú. ¡Yeeeee! ¡Loki Boss! ¡Loki Boss! ¡Vente de bobina! ¡Vamos con mena! ¡Vamos con mena! A duras penas, siguió la base Mister Ego, se lo restó muy bien. ¡Vamos con mena! ¡Vamos con mena! ¡Ah! Se lo damos en 3, 2, 1... Dime, ¿qué cojones alto está el estilo tan potente? Quiero la mano arriba de toda la gente. ¿Cómo me va a hablar de Gordo Oeste? ¿Cómo me va a hablar de Gordo Oeste? Te has tenido que poner un balón gástrico a ver si te pones fuerte. ¿Qué pasa Mister que ya no te quedan fuerzas ni para querer? ¡Oh, no! ¡El coque eres así que ten cuidado que me ganas, el mejor del panorama loco, suena la campana, voy a ser el jorobado, doy mi vida por gitanas! ¡Ah! Dice que soy un balón, soy un balón, mi pana, y tú sabes lo que duele un puto mi casa en toda la cara! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Porque este ya me abandona, mal rapero, mala persona, eres un cero, en la zona, de la Virgen María, me habla esta persona, desde que se leyó la Biblia. Ahora intenta follarse, palomas, ¿qué me estás? ¡Ay, mi madre! ¿Qué me queda por detrás, loco, no pillas del Blas, va a pan? Cada vez que vengo sabes que yo sí que le voy a matar, yo soy Jack Sparrow, pues claro que sí, porque una mala hostia ha ganado Johnny Depp. ¡Oh, shit! ¡Siga! ¡El último que salta del barco es el capitán del vuelvo hardcore que va! ¡Voy a rapearte a joderse el pan! No sé cómo teniendo 32 años todavía te la suda, que te huela el jodido aliento a comida de tortuga. ¡Siga! Esta es la que dice Mister Ego, que es una preparada y tal, y esto es lo otro. Si me dices que es un rimón, pues aún así, más o menos te creo. Pero bueno, lo que dijo en Zona Mixta, hoy subiré un TikTok acerca de ello. Que dice que en la habitación escuchó a Ciri y Mena como interpretando la batalla y como que tiró una rima de la linda y tal. Y es como en plan, a ver, bro, tirarte de que robas, eres alcohólico, hueles mal y tienes mal aliento, es como el ABC de cosas que se le pueden tirar a Mister Ego. Entonces, bueno, es una rima comprable, una rima aceptable, pero que no es un rimón que digas tú, hostia, que preparador de tal. Imagino que lo hace más por el show para desconcentrar al rival y tal, que otra cosa. Yo creo que es más bien el show. Vamos. ¡Siga! ¡Sigo, hermano! ¡Pero cómo me estás diciendo, hijo de la gran puta, que yo me las preparo! ¡Eres malo! ¡Tu corazón es un trozo de palo! ¡Y es tan trago de brugal de acabar en un paro! ¡Yeeeee! ¡Con la siguiente! Las prepas suelen ser una basura. No estoy de acuerdo, ¿eh? Hay prepas que son muy tochas. Yo he visto prepas muy tochas. Gracias, Rosca y Pancet. Gracias por los subsambos, ¿sabes? He visto prepas que dices tú. Es un preparadote, es un rimón, es un tal, 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 tal. Pero que le digas al míster. Oye, tu aliento te huele a comida de tortuga. Bro. No entiendo, ¿no le crees? Obvio que no le creo al míster ahí. No le creo para nada. Habrá escuchado otra movida o se habrá pensado alguna cosa. O a lo mejor le ha tirado alguna rima similar o lo que sea. Pero que me digas que eso es una preparada, bro. O sea, what the fuck. Mira, el Mena que es uno de los pocos que hacen freestyle, para empezar. Y segundo, si se prepara algo el Mena, yo creo que se prepararía algo mucho mejor que decir eso. Las cosas como son. O sea, que bro. Yo verdaderamente creo que lo hace más por show que por otra cosa. Yo, 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 yo. Ocho años tarde. ¿Qué quiere, hermano? No hace nada hablar, no tiene respeto. Ahora quiere ser bueno. Pero Juan nunca podrá matar a mi esterego. Siempre ha sido la misma mierda, Memo. Y hablando de dinero. Habla mal de todos sus compañeros. Aquí si hablas de más, te tratamos de menos. ¿Cómo es? Normal. Eres un cerdo. ¿Y hablas de mi madre, pedazo cerdo? Antes has dicho que mi madre era gorda. Me acuerdo. La mía está viva. La tuya es un recuerdo. Último culo. No quería, hardcore. Soy el mister ego. No tengo la culpa. Luego me hago el bueno. Pero a todos nos insulta. No quería, hardcore. Hostia, sangre sucia. Le penalizo un puntito por sangre sucia. Porque la considero muy buen recurso. Pero le penalizo, le penalizo un puntito. Me penalizo un puntito por sangre sucia. Ya sabéis que a mí personalmente la sangre sucia, ojo. O respetable cada cual que use como la considere. Pero en lo personal, le resté un puntito. Lo dejamos en dos. Aún sí, muy bien encarado. Ojo, eh. Dura, cruda de cojones, bro. La sangre sucia siempre la considero penalizable. Y eso lo pone el reglamento de FMS en manera oficial. Y en mi reglamento, como el mío, pues evidentemente también me acojo a ello. Porque para mí es sacar trapos sucios de la persona cuando discuten los personajes, ¿entendéis? Siempre he explicado esto. Entonces, bueno, para mí, penalizable. No, 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 no. Has visto le robo la espalda. Puto cerdo de granja. Que se fue al sein con una espalda y se hizo una falda. Oh, shit. ¿Qué más haces de mierda, Pelele? Le das like a las tetas de otras mujeres. ¿Quieres que te diga cómo eres? Exactamente igual que como tratas al dueño de los hoteles. Ok. ¡Ay, mi madre! ¿Qué más ha jurado? ¿Os acordáis del año pasado? Que hablas de dinero. Tratas mal a los trabajadores y tú eres el pueblo obrero. Hijo de puta. Última. Rompiendo las instrumentales. Bueno, veo a un menac superior. Tengo muchas cosas por decirlo. ¿Cuánta pan de gordo? ¿29? ¡Ya! Gracias, cabrón. ¡Ya! Ninguno de los dos tenemos la intención de adelgazar. Nos sirve con entrar a un buffet libre y poderlo apresar. Otra más. ¡Gordo de mierda! Ven aquí, que te tengo que hablar. Vamos a hacer una porra. ¿Cómo creéis que se va a llamar? Sí. Hablando de niños, hablando de hijos. De hijos me va a hablar este toyaco. Eres una pedazo de mierda. Eres un pedazo, gato. Y encima vas vestido como un empresario que acaba de firmar de su vida el mejor contrato. Y va a disfrutar el fin de la playa con su hijo Paco. ¿Son facts? Yo. Yo. No pasa nada. Humildemente hablando, eres un bobo. A ti en las bodas también te llaman Paco, porque te llaman pa' comerte todo. Esto del Warplay de Paco, pa' comerte, nique, nique, viendo, vaso, vaso, brado. Se ha repetido hasta la saciedad, sobre todo en la calle. Entonces, bueno. Entiendo que para los recién llegados sea algo nuevo, pero para los más viejos del lugar, este Warplay es como el ABC de los Warplays, ¿sabes? O sea, entonces, no sé. Porque a la gente lo sorprendió tanto. No lo sé. No pasa nada. Esto es flow y experiencia. Y estate quieto que esos tobillos provocan interferencias. Otra más. Está muy guapo lo de llamar Paco. A ti en esta liga también te llamamos Paco. Solo viene pa' comprar y pa' comprar nos tabaco. No, no estoy diciendo que si alguien la tiró en 1984 y ya no se puntuó aunque la rima sea un 05. Yo te digo que un recurso que se ha usado hasta la saciedad, repetido y más que dicho desde hace años y que se haya prolongado en el tiempo esa reiteración del uso de ese Warplay, pues a mí evidentemente es como si comes todos los días espaguetis. Está muy bueno el primer día, muy bueno, el siguiente bueno, el siguiente también, tal, tal, tal. Pero llega una hora donde ya después de dos meses comiendo espaguetis todos los días, dices, bueno, tal vez me sufre indigestión. Habló de realidades, de realidades, y luego en las entrevistas dice que Gacir me pegó. Este está aquí vivo porque él no me dejó. Porque él no le dejó. Falta medio, ¿no? Decirle con un brazo lisiado quién fue quien le inmovilizó. Fax, yo soy un cabrón. Habla de tabaco porque estaba con un profesor de spinning, pero no funcionó. Claro, yo me apunté a fitness y había dos profesores, uno de fitness y uno de cirujano. A mí me costó 50 y a él 3.000 pavos. Con el beat, ¿no? Sí, 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 me inmovilizaste. Esto es el pressing catch, Dream. Para no pegarte tuviste que sacar... Llevo toda la vida comiendo espaguetis y ya digo que no me canso de comerlo. Encima siempre puedes comer y darle a la salsa y ya está la cosa. Sí, es verdad. Yo también me cometía todos los días la vellera. Inmovilizaste. Esto es el pressing catch, Dream. Para no pegarte tuviste que sacar a un enano del ring. ¡Como! El makelele. Buenísimo. Uno, uno. Se lo damos en 3. 3, 2, 1. Vale. Ese niño del que habla se le explotó un extintor. ¿Es así o no? El Hulk Waddle. Te flotó un extintor y estabas blanco. Parecías el hijo de Voldemort. ¡Oh, no! El hijo de Voldemort habla de mi gente, pero hoy la niña es diferente, porque puedes hablar de ellos siempre. Eres una mierda, una mierda para el presente. Yo, no pasa nada, mi cerego se acerca. A mí, pegajuda, esta es la reyerta. ¿Te dices que soy una mierda? El que estudia historia se pierde el poder hacerla. Yo, me estudia historia, va a poder hacerla, parla. Pero, ¿sabés que se va a tragar sus palabras? Me habla de historia, trágate tus palabras. Siempre serás una mierda. Ahora, intenta cambiarla. ¡Yeah! Intenta cambiarla. Hijo de puta, te doy por culo. Intenta cambiarla. Vale, vamos a pararla. Te doy por culo. Hemos compartido turulos de farla. ¡Ay, mi madre! Eso te protesta. Me hablar del droga me molesta. Yo solo me drogo cuando está el mister de fiesta pa' que se me entapone y no huela tanto a mierda. ¡Otra vez con mierda, primo! ¿Has visto? Yo tengo estilo. ¿Sabes por qué se droga mi amigo? Para no ver una ballena en lo que él llama ombligo. La ballena se está matando solo. Es una ballena en contra de su polo. Aquí él, ¿qué es? Se droga eres tú. Que me digan la parlopa como un guirio en Magalup. ¡Oh! ¡Qué cabrones! Saben que en verdad Tronco soy el Mister Ego. Me drogo y voy todo ciego. Vas a Magalú y haces balcón y provoca un cráter en el suelo. ¡Oh, shit! Un cráter en el suelo. Cerda, pero espérate, porque este ya lo recuerda. Es Mister Ego. ¿Quién no lo recuerda? Yo me tapo los ojos y sé que está muy cerca. ¡Ay, mi madre! ¡Eres mongolo! ¡Te tapas los ojos con la mano o con dos dedos solos! ¡Esta crinilla! ¡Si subes más arriba para Burgos te quitan las morcillas! ¡Me quitan las morcillas! ¡Me va a comer el prepucio! ¡Oye, el MENAS va a salir en el anuncio! ¡Yo soy Mister! ¡Estoy cuadrado socio! ¡Mírate al espejo! ¡Estás redondo y sucio! ¡Yeeeee! ¡De ocasión! O sea, de 47 patrones existentes en un formato FMS actual hay 40 ocasiones donde Mister Ego le tira de gordo a MENAS Decirme si eso no es repetitivo Decirme si eso no es repetir hasta la saciedad y extralimitarse con un recurso O sea, hay patrones donde le tira doblemente de gordo O sea, creo que se pasa cuatro por los MENAS le dice que huele mal y le puntúas ¿Cuenta las veces que MENAS le dice que huele mal o tal? ¿10, 11, 12? Hay algunas que le compro y otras que no Y es porque entran en ese debate de tú eres gordo pero tú hueles mal tú eres gordo pero tú eres alcohólico y así ¿Sabes? Porque cambias siempre la idea No, o sea, al final el trasfondo y la idea es siempre lo mismo gordo y esto es algo que siempre repito la anécdota con Navas hablando acerca de tirar de gordo Tirar de gordo a día de hoy es muy difícil O sea, hay que ser muy ingenioso para que te compren la idea de gordo O sea, es muy difícil es muy difícil pero ya se ha tirado tantas veces de gordo y encima te basas tu batalla única y expresivamente en llamar gordo al rival es como en plan Bueno, alguna puede estar bien pero pero la gran mayoría pues son meh Bueno, no hay mucho debate para mí en cuestión de quién gana O sea, no tiene su mejor día Menak pero sí lo suficiente como para ganarle a Mister Ego Mister Ego plantea y hace ejecuta la mejor batalla hasta la fecha pero no le es suficiente para ganar a Menak y es muy muy, 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 muy repetitivo se reitera mucho con el concepto de gordo de 47, 40 son o sea, de 47 patrones 40 son menciones de gordo hostia la verdad está de Menak por 12 y medio 36 y medio Menak Mister Ego 24 4 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 6 7 10 10 10 10 12 27 Menudos hijos de puta, seguro, pero sabes que yo soy puro, tú te llevas el respeto, hambo, esto es rap, aquí el respeto se gana respetando, a ti no te respeto, pavo, ¿has visto cómo te la has clavado? Tiene Dinenán el mago, el rap es una delantera por la falta que le hago, es una delantera, la tiras de puntera, no hace falta barrera, va para afuera, pero que me estás contando, yo lo muevo con una mano, el rap es un futbolín, que va para afuera, el balón es una nis que no te esperas, entiendes, yo me comparo, el rap es una nis y Mr. Ego nunca pasó por el aro, no hace falta ni decirlo, pero espérate un momento de que sirvo, yo en el campo del rap soy como Pirlo, es que mejor rapea, solo me falta admitirlo, rapea muy bien, te maravilla, me abren los brazos que se colapsan tus pantorrillas, te pongo menos abillas, he visto menos delanteras buenas que en Sevilla, en Sevilla pero que me cuenta Prim, solo viene a contar chistes, parece el Pekín, que me estás contando Pana, el si abre la sala, se vende en la mitad de las entradas, de las entradas, tú tienes madera, yo tengo tabla, ¿sabes de lo que hablas? Son pezones o melones del pasapalabra, son melones del pasapalabra, Tete, porque sabes que me apetece paquete, esto es el puto pasapalabra paquete, porque me cargo las letras aunque vengan 27, porque vengan 27, te han robado la liga con el peor, deprimente, atentamente, Mister Ego no es mejor, pero si el presidente, mira vas a perder y te vas a llevar un chasco, siempre haces polémicas con el chasco, eres mala persona, hueles mal y rapeas mal, atentamente eres un chasco. Mister Ego la réplica, igual que la de Primaz de Menac, ahora la réplica es de Mister. Menac ha caído y Mister Ego ha venido arriba, ahí está, se la va a llevar Mister Ego. Mister Ego. La recesión de un anime se la lleva Mister Ego, la réplica para mí era de Menac de primeras, no lo han entendido así el jurado, nada más muchachos, si os ha gustado mi votación, dadle un like, comentad, suscribíos, veníos a Twitch, díganme el premio en la cara y nos vemos. Un saludo, pa. Les rainedido. Les rainedido... Los ripares...